Hay ya más información sobre el crossover entre Tortugas Ninjas y Naruto, la semana pasada se filtró la imagen y no se sabía si era un fake o si si iba a suceder, luego Jorge Jiménez que pues es un dibujante de los chonchos tanto para Marvel como para DC presentó una portada diciendo No, esto si va a pasar, IDW y Vis Media ya están trabajando en esto y estoy muy contento de hacer la portada porque soy fan de ambas franquicias y ahora pues ya hay varios artes ahí relacionados a lo que podemos ver de el ninja más ruidoso de Konoha con las Tortugas Ninja de Nueva York Pues en la portada vemos a Naruto en medio de los cuatro hermanos y todo parece ser en el escenario de Konoha, otras de las portadas alternativas pues vemos al equipo 7 junto a las Tortugas Ninja portando máscaras similares a las de los Zambu Y diseños de cada una de las Tortugas y de Abril De lo poco que hemos visto, de lo poco que se ha develado de la trama es que Abril O'Neill tiene una cita con Tsunade con la Hokage de la Aldea de la Hoja Y de ahí pues va a haber ciertos enfrentamientos porque parece que gracias a esto puso a Destructoria y a sus ninjas detrás de ella Entonces pues tanto Naruto como las Tortugas Ninja se dan los encargados de protegerla Va a estar escrita por Caleb Welner que ha escrito a Sonic y ilustrada por Henry Pazetella que dibujó a los Power Rangers Con colores de Raúl Angulo que ha trabajado en Nix y letras de Ed Duxcher que trabajó en The Woods Como ya habíamos mencionado Jorge Jiménez va a ser la portada Vamos a ver que también fluyen estos dos universos Por un lado las Tortugas Ninja son una especie de ninjas más aterrizados por así decirlo Ya que son más artes marciales y este tipo de situaciones Algunas versiones han manejado ciertos elementos místicos como el Chi Pero pues están más del lado de la ciencia ficción con esto del mutágeno que les dio estas formas humanoides Y por otro lado en Naruto pues uno de los conceptos principales es el chakra Que es esta especie de energía mística donde gracias a esta energía y a hacer ciertos sellos con las manos Puedes desarrollar ahí técnicas muy elaboradas como cierto control de elementos Como crear clones como una especie de transportación para cambiarte de lugar con un objeto Entonces pues son franquicias muy muy queridas de mundos muy muy opuestos A pesar de que el tema principal entre comillas de ambos sea el ninjitsu Y vamos a ver si esto acaba bien como los crossovers de las Tortugas con Batman Que ya van como dos o tres interacciones O si solo queda ahí como una anécdota de la fusión de estos dos mundillos Interacciones de anime con cómic Hay muy pocas Por ahí una publicidad What if Pequeñas viñetas de los Avengers enfrentando titanes Pero no se me viene a la mente alguna otra Por ejemplo en My Hero Academia hay una pequeña viñeta donde hacen referencia a varios personajes de cómic Pero para evitarse problemas de derechos pues no es algo muy muy claro Tanto Marvel como DC ya han tenido productos de manga Pero no ha habido crossovers entre los personajes ¡Gracias!